Ayer un buen amigo Mi amado salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido E indigno pecado Me salvó y ya me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita toda afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo yo me aparto Y toda valida Para consagrar mi vida, mi Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiado en Cristo Puedo resistir La victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un lugar En la casa de su Padre Mansión de luz y paz No el creyente fiel Con él la demora Llegándome a la gloria Con él yo estaré Y contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí